Nací en un barrio donde el lujo fue un algú Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi vieja fue una beca en la colmena Las manos limpias, el alma mueran Y en esa infancia que te lanza tu ser corpó Después la vida a mí el camino me tendió Y sube del mar, no hay ni del tabón Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi gracia fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el pared La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz es la gravilla de cara al sol Mi barrio fue una luz que no está en la luz No sabe que ya nunca volverán Si desde el día que me fui Con la emoción y con la luz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La biografía de mi barrio llevo en fin Será por eso que del todo no me fui Lo reconozco con algo mío Ahora sé que la distancia no es real Me descubro en este punto cardinal Volviendo a la luz Volviendo a la niña desde la luz Teniendo siempre el corazón El corazón mirando al sur Mi gracia fue una planta de jazmín La sombra de mi vieja en el pared La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz es la gravilla de cara al sol Mi barrio fue una luz que no está en la luz Mi barrio fue una noche que no está en la luz Sin las cosas pisan Si desde el día que me fui Con la emoción y con la luz Yo sé que mi corazón me hagan todo al sur ¡Gracias!